Cómo nos duele cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razones que lo impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando suspiras su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Si tú supieras que me desvelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Yo no quisiera que desatientas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Momentos de aquel querer, si ya nunca volverán Pero pena, pena, pena pena Cuando a mi lado no estás Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Si hay razones que lo impiden, anda, anda y olvídalo, guía Ay corazón mira bien, me quema de recordar, mira tu próximo paso Y así no tropezarás Ay corazón mira bien, me quema de recordar, recordar, recordar eso es pasado, vale más lo que vendrá Mira, este es el sabor de la Camila Ay corazón mira bien, las razones que te impiden querer Ay corazón mira bien, que hay amores en la vida que no son de verdad Ay corazón mira bien, un amor, un amor tan complicado, de que vale recordar Julito Alvarado y Tullina Ay corazón mira bien, que hay amores en la vida que no son de verdad Ay corazón mira, que hay amores en la vida que no son de verdad Julito Alvarado y Tullina Ay corazón mira, que hay amores en la vida de mi